El Congreso de la UNED Quiero saber exactamente qué fue lo que pasó Lo único que yo quiero es que se haga justicia En este país alguien tiene que poner orden Sin mano dura, nadie aprende ¿Tú sabes quién soy yo? Un mensajero Muy bien, ¿y Mónico Ortiz qué es? Una esposa Ten mucho cuidado, porque puedes perder todo por nada ¿Cómo que te vas? ¿A dónde? No sé ¿Lo vas a ir a ver? ¿Lo vas a ir a ver o no? ¡No sé! ¿Por qué eres tan pinche mentiroso? Es mi trabajo A veces tengo que mentir Con orden, porque solo tú puedes hacerlo No hay marcha atrás ¿Tú crees que yo voy a dejar que esto se quede así? Tienes que castigar a la gente que infecta este país Esta sociedad nunca va a cambiar Esta sociedad nunca va a cambiar No hay como que es tan pinche de esto Entonces, ya lo voy a ir a la gente que está